¡Hola a todos! Es la resolución de un sorteo que les debía desde hace muchísimo, pero por X o por Y razón no había podido. Bueno, aquí está. Quedé que serían cuatro ganadoras. El premio sería $500 pesos en productos disponibles para venta inmediata. Pero ahorita me estoy poniendo a pensar que tal vez no me alcanzan los productos o no sé. Tal vez les sería mejor o buena idea que cuiesen $250 en productos disponibles para venta inmediata y $250 en catálogos, pero solo participan los catálogos de Arabella, Jave y Fuller. Sí, $250 en disponibles y $250 de catálogos. Pero bueno, deciden las ganadoras, son cuatro. No entran productos voluminosos, toppers, no sé, botes, escurridores, cosas así grandes, solo pequeñas, como perfumes, delineadores, maquillaje, barnices, cosas que no ocupen tanto espacio, tanto volumen. Y otra cosa, había quedado que les enviaría los premios a finales de noviembre o la primera quincena de diciembre. Pero obvio, la primera quincena de diciembre ya está corriendo, así que los enviarían después del 20, incluso yo creo que después de Navidad. O yo no sé, es que la verdad es que en esos momentos como que se atrasan las paqueterías. Pero bueno, ya sería cosa de ponernos de acuerdo con las ganadoras. Creo que es todo lo que les tenía que decir. Cualquier duda, me pueden contactar. Aquí en la cajita de información, siempre están mis datos. Miren, ahí está. Esta es mi página principal. Esta de aquí, ahí me mandan mensajito. Si es que no me entendieron, si no me di a explicar. Y bueno, ya aquí, este es el link del video. 94 comentarios, vamos a sacar a la primera ganadora. Espero que no se repitan, pero si se repiten, sacaré otra hasta que salgan cuatro ganadoras diferentes. Entonces voy. Tania Sánchez, con ocho comentarios. Espero que sí esté grabando mi voz. Hace el reto, este, intenté grabar un video y no se escuchaba mi voz. Entonces, Tania, Tania. Uy, luego mi internet. Ay, se subió. Aquí está. Aquí está uno. Ella es la primera ganadora. Otra ganadora. Bling. DF. Bling, bling, bling. Vamos a ver. Por acá no lo vi. Van a tener, hoy es 3 de diciembre. Van a tener hasta el 13 de diciembre para contactarme. Bling, bling, no veo. No veo. No veo. No veo. Aquí está. Ella. Y otra. Carly Acosta. ¿Cuántos comentarios? Nueve. Carly, Carly. Aquí está. Es el mismo comentario este. Varias veces. Bueno, van tres, ¿verdad? La última. Janet H2. Yanet, Yanet. Aquí está. Es ella y aquí está otro acá abajo. Son cuatro, entonces tienen hasta el 13 de diciembre para contactarme. Y bueno, repito, ustedes eligen 500 en productos disponibles o la mitad, 250 en disponibles y 250 de catálogos. Pero solo entran Arabella, Fuller y Jade. Y les repito, solo productos pequeños porque de lo contrario pues tendríamos que hacer ajustes, no sé, para que los, bueno, si los envío las cajas, los paquetes no pesen más de un kilo. Ya que cuando pasa del kilo me llegan a cobrar más. Entonces yo tengo un presupuesto ya para los envíos y si me paso o me tendrían que esperar o tendríamos, les digo, hacer algún ajuste para evitar que pase del kilo. Gracias por ver el video y espero que ahora sí me contacten para no tener que hacer más videos de esto. Gracias por ver el video. Bye. Olvide mencionarles que para disponibles se van a precios de catálogo, vienen marcado a veces hasta tres precios. Dice precio catálogo, oferta, tal precio, dos por. Pero no, se van a precio catálogo. Perdón, se me olvidó mencionarlo. Perdón, se me olvidó mencionarles que para disponibles se van a precios de catálogo. Perdón, se me olvidó mencionarles que para disponibles se van a precios de catálogo.